Hola amigos de Carcultur, nos encontramos en la ciudad de San Luis Potosí entrevistando a nuestro amigo Yesael Álvarez, mejor conocido como Yes. Él es integrante del Club Auto Audio. ¡Vámonos! El turbo, mucha performance de motor, suspensión. Esto es una modificación sobria del habitáculo, la Roll Bar. ¿Qué es lo que tú consideras, a la hora de que te califican, es lo que te da más puntos? Como te mencionabas, el trabajo sobre la carrocería, el ensanche, en el motor, todo lo que fue la adaptación del turbo, accesorios, el trabajo de suspensión, cromo. ¿En qué talleres te hicieron las modificaciones? Bueno, mayormente en el negocio sede del club, por así llamarlo. Su nombre igual que el club es Auto Audio. También hemos tenido por ahí la colaboración de nuestros amigos de Atomic Customs y otros talleres de Pantheon. Yes, ¿tú cómo sientes el ambiente tuning a nivel nacional? Bueno, yo siento que en este momento a nivel nacional está tomando tendencias un poco más puristas, a diferencia de años anteriores, en donde se veían más tipos de modificaciones a carrocerías. Aquí en San Luis tenemos dos tendencias muy marcadas. San Luis tiene uno de los mejores aerógrafos de México. Y una de las tendencias aquí en San Luis es precisamente a colores muy llamativos, aerografías muy bien detalladas. Y por otro lado tenemos una tendencia también muy sobria, pero equipados. O sea, coches que se equipan mucho sin llamar tanto la atención. Sí, tu coche compite en las categorías más altas en las diferentes asociaciones a nivel nacional. En estas categorías lo más notorio son las modificaciones extremas en puertas, cofre, cajuela. ¿Tu coche por qué no las tiene o por qué no se las has aplicado? Bueno, yo siempre he tratado de aplicarle un estilo muy sobrio al coche. Y siento que ese tipo de modificaciones, si bien me ayudarían en un evento, no van con la tendencia que le estoy aplicando. Y a título personal siempre he considerado que un coche no necesita tener ese tipo de modificaciones para ser extremo. Jess ya ha sido campeón. ¿Qué sigue para Jess y para el Red Knight? Bueno, este proyecto a pesar de que ya fuimos campeones como el Red Knight, sigue en evolución. Digo, esto para mí es un hobby, es una forma de vida y vamos a seguir mientras nos lo permitan. En cuanto a lo que son las competencias, ahorita vamos a alzar un poquito los ojos y vamos a tratar de empezar a asistir a competencias fuera del país. Bueno amigos, yo soy Jess Álvarez y este fue mi Red Knight. Un saludo a todos nuestros amigos de CarCulture. Gracias.